Bueno, como ustedes saben, Facebook, aparte de acortar distancias también, porque esta es una red que ha marcado también muchísimo la tendencia porque ha acortado las distancias de las personas, nos ha permitido reconectarnos con nuestros amigos, con nuestros seguidores, pero también a nivel empresarial nos permite tener contacto con las marcas a las cuales somos afín. Entonces, Facebook, así como Instagram, es una opción muy importante para dar a conocer nuestros productos y también para vender. Lo primero que debemos saber es que para poder, pues, para que nuestro negocio se vea mejor y tenga más alcance, se debe hacer por medio de un fanpage. Bueno, entonces, el fanpage es el que le permite a uno la opción de me gusta, ¿sí? Que muchas personas le puedan dar me gusta y no como un perfil de persona al cual te tienen que enviar una solicitud para que tú lo haces. Entonces, lo hacen por medio de fanpage. ¿Listo? Entonces, ya cuando ustedes tengan su fanpage, Facebook también, al igual que Instagram, todo el tiempo están creciendo, todo el tiempo están cambiando, por eso es muy importante que ustedes estén súper, súper, súper al tanto de las aplicaciones que manejan. Entonces, esta nos da opción, por ejemplo, de plantillas. ¿Para qué? Para cambiarle un poco como la visualización a nuestro perfil. Espérame un segundito. Bueno, entonces, como por ejemplo las plantillas, que es lo que yo les digo, para que se pueda cambiar un poquito la visualización de nuestro perfil en Facebook. Entonces, tenemos aquí la pestaña aquí arriba, donde dice página, tenemos muchas pestañas. Está la bandeja de entrada de nuestros, de nuestros, cuando nos envían mensajes o cuando nosotros enviamos. El Creator Studio, que ya ahorita les voy a explicar de qué se trata esta herramienta, que es buenísima también para la administración de, pues, de nuestras redes sociales, de Instagram y de Facebook. Las notificaciones, estadísticas, porque Facebook también tiene estadísticas y hay que ponerle muchísima atención, así como a las de Instagram. Tenemos herramientas de publicación. Tenemos aquí más, más cositas de configuración y el botón de configuración. Entonces, para cambiarle la plantilla a nuestro fanpage o para crear nuestra tienda, vamos a configuración. Aquí en configuración también nos van a salir muchas cosas que yo los invito a que estén, pues, a que las revisen. No las vamos a revisar ahorita todas por cuestión de tiempo. Son las 11 y cuarto de la mañana. Se nos está acabando el tiempo. Entonces, bueno, lo que les quería explicar aquí brevemente es plantillas y pestañas. Entonces, aquí podemos seleccionar la plantilla que nosotros queramos agregarle a nuestra fanpage. Entonces, aquí en editar las vamos a encontrar. Entonces, tenemos esta de compras. Tenemos películas, negocios, salas de espectáculos. Bueno, tenemos varias plantillas. Ustedes lo único que hacen es ver detalles, actualizar y listo. De inmediato les cambia la plantilla. Nosotros ahorita tenemos el de compras, pues, teniendo en cuenta que, digamos que nuestra cuenta artesano de Juan el Artesano es una cuenta ejemplo de lo que pueden hacer, pues, a nivel comercial en Facebook. Listo. También adicional a eso, tenemos la opción de agregar o quitar pestañas. Entonces, estas pestañas, ya les muestro dónde aparecen. Entonces, ustedes las ven acá. Aquí están nuestras pestañitas. Pero, estas las van a encontrar, o no solo nosotros, sino nuestro seguidor las va a encontrar aquí en el costado izquierdo de nuestra fanpage. Aquí en ver más, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí están, tiendas, publicaciones, fotos, ofertas. Ustedes pueden quitar estas o ponerlas, dejarlas más importantes. Lo importante, depende también del impacto que ustedes, pues, quieran, o lo que ustedes quieran lograr, pues, con sus seguidores. ¿Vale? Entonces, por lo general, cuando uno abre una fanpage, la tienda no está habilitada. Entonces, uno ahorita habilita la tienda. Ay, vengan un segundo. Entonces, uno generalmente habilita la tienda por medio del botón. Entonces, baja, baja. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está. Entonces, aquí digamos que ya la tenemos activa. Entonces, la idea es crearla. Entonces, ustedes la agregan ahí y ya la crean. Bueno, entonces, recuerden, no sé, pues, ahorita como estábamos hablando del Instagram Shopping, uno de los requisitos era... Ah, miren aquí. Si ven, aquí podemos agregar. Digamos, estas me faltan por agregar. Si las quiero agregar, las agrego. Si no, no importa. Ahí ya depende de lo que ustedes quieran. Entonces, aquí ustedes con, pues, de lo que estábamos hablando del Instagram Shopping, perdón. Uno de los requisitos era tener un catálogo de venta en Facebook. Entonces, este catálogo se hace por medio de la tienda. Entonces, cuando ustedes crean acá la tienda, pues, ya agregan el botón y ya ahí automáticamente les va a aparecer todos los pasos a pasos que deben seguir directamente desde Facebook. para crear su tienda. Bueno, cuéntenos si de pronto ya algunos tienen tienda. ¿Tienes alguna pregunta, eh? Sí, es si se puede cambiar una página normal de Facebook a un fanpage. O si tiene una cuenta normal, ¿cómo la convierte a un fanpage también? Bueno, no. Entonces, una cosa es la cuenta, la cuenta, pues, la cuenta personal de uno. Y otra cosa es el fanpage. Entonces, ustedes deben crear una página. Entonces, para crear página, aquí en estas opciones les da tus páginas, ver más. Y aquí van a crear la página. Siempre deben crear fanpage. O sea, son, digamos que en Instagram es distinto. Porque uno, cuando crea su cuenta en Instagram, lo primero que hace es crear su cuenta personal. Y de la personal se pasa a la empresaria, ¿sí? O al comercial. Aquí no. Aquí tú con tu perfil personal debes crear una página, ¿ok? No es fanpage. O sea, digamos que le llamamos fanpage porque así se llama. Es como la página de nuestros seguidores, de nuestros fans. Pero realmente es una página, ¿ok? Entonces, siempre le dan acá, crear página. Entonces, por ejemplo, miren, aquí empezamos, digamos. Empezar con negocio. Entonces, aquí le podemos asignar un nombre, bueno, categoría. ¿Ok? Y ahí les va. Digamos que lo chévere de las redes sociales es que son muy intuitivas. Entonces, ustedes no se van a perder creando, sino siempre los va a llevar el paso a paso, el paso a paso. Lo importante es que tengan como muy claro el objetivo de la creación de su fanpage. Que tengan también a la mano ya como la información, la foto de perfil, la marca, cómo lo van a llamar. Todo esto. La categoría, pues, en la cual ustedes se van a escribir. Que por lo general puede ser arte, artesanía, venta, ¿ok? ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos de nuevo otra vez para Juan el artesano. Entonces, cuando ustedes ya, después de que les digo yo, agregan su botón, le dan clic al botón para crear su tienda. Entonces, vamos a entrar a la tienda. Entonces, digamos que nuestras recomendaciones es que si ustedes crean su tienda en su fanpage, siempre puedan organizar sus íconos, aquí se organizan, a ver, les muestro, que no les mostré eso también, para que puedan dejar su tienda de primeras, ¿ok? Para que la gente pueda, pues, encontrarla más fácil. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, por ejemplo, vamos a mover, digamos, publicaciones. Sí, entonces, acá uno puede mover las pestañas como uno quiera. Qué pena de fallas logísticas acá, de caídas de objetos. Entonces, sí, bien, acá las podemos modificar cuantas veces queramos. Entonces, vamos a dejar de primeras tienda porque, pues, finalmente, cuando tú creas un perfil de fanpage y quieres vender productos, lo más importante es que aparezca la tienda de primeras para que tu seguidor pueda darse cuenta que tienes una tienda. Pues, ahora sí, nos vamos para acá. Entonces, aquí le damos clic a tienda. Y ya nos va a aparecer nuestra tienda. Entonces, nuestra tienda la tenemos así. Entonces, ¿qué? Básicamente, ¿qué permite la tienda? Pues, crear productos, crear colecciones para, pues, ofrecer nuestros productos. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí vemos, aquí hicimos estos, son productos de referencia, claramente. Bueno, pues, porque obviamente no son de Juan de la empresa, no son productos de referencia que ponemos como ejemplo para que ustedes se puedan guiar de mejor forma. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de tener? Pues, la tienda, lo que les digo, tener productos, o sea, vender productos físicos y aceptar las políticas y condiciones de Facebook, que estas les van a salir ahí en el paso a paso de la creación de la tienda. Bueno, entonces, tenemos aquí los pasos para crear un producto. Bueno, entonces, aquí como vamos a, digamos, aquí ustedes ven esto, ya tenemos un producto, entonces, podemos crearlo. Tenemos dos opciones. Ay, por pucha. Tenemos dos opciones. Crearla, agregarla, por ejemplo, aquí, donde están todos nuestros productos. O, aquí, agregar producto, o agregarla a una colección. Aquí hicimos una colección prueba artesano digital. Esa es una colección que tenemos acá, de prueba, la pueden ver. Entonces, cuando ustedes ven un producto, ¿qué les sale? ¿Qué es importante que tengan? Entonces, aquí empieza a jugar muchísimo todas las recomendaciones que les hemos dado en las charlas que hemos realizado y la de redacción de contenidos. Y también, ah, sí, la de redacción de contenidos, ¿verdad, Elsa? En la que les hemos aconsejado que deben hacer ustedes, pues, para escribir los textos de las características de sus productos. Espérenme un segundo, porque este no se ve. Por ejemplo, este. Entonces, si ven aquí, lo ponemos así, súper suave. Entonces, debe tener el nombre, la descripción, el valor, y, pues, enviar un mensaje. Y si nosotros lo que queremos es, pues, que de una vez se genere la compra. Aunque aquí es muy importante que ustedes, cuando creen su cuenta, cuando creen su tienda, le pongan como la opción de venta, que no sea enviar mensajes, sino de una vez la opción de compra. Para que también, esto también les va a funcionar. Y les vamos a mostrar, ahorita hicimos un ejemplo de error, que es el que les vamos a mostrar al final, que deben tener muy en cuenta, pues, al momento de configurar su compra, la opción de comprar en Instagram, que ya la vemos aquí. O sea, digamos que es muy fácil reconocer cómo poner el botón, porque ya nos aparece. Cuando nosotros creamos el primer producto en nuestra tienda en Instagram, lo primero que nos... Perdón, en Facebook, lo primero que nos va a aparecer es configurar el botón de compras, porque, pues, ya automáticamente la aplicación detecta que estamos vendiendo productos y que hemos creado un catálogo. ¿Listo? Entonces, para crear el producto lo podemos crear por acá, o también lo podemos crear ingresando a nuestro administrador de catálogo. Entonces, vamos a hacerlo desde acá. Este administrador de catálogo es muy importante que lo tengan en cuenta, porque desde allí vamos a poder saber y conocer cómo va a ser nuestro proceso para la creación del botón de compra en Instagram. Bueno, entonces aquí tenemos muchísimas cosas, tenemos diagnóstico. Esta es la aplicación de el Facebook Business. También los invito a que lo escriban de una vez. Facebook Business es la aplicación que cuando ustedes abren una cuenta en Facebook, están administrando una cuenta, les va a aparecer por defecto. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, tengo una tienda... No, por ahora... Perfecto. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un producto. Entonces, aquí dice conjunto, bueno, tenemos varios atributos, tenemos varias pestañas, entonces le vamos a dar... Aquí dice crear el conjunto de productos, o orígenes de datos de productos. Entonces, le vamos a dar clic aquí en orígenes de datos, y vamos a poder agregar productos. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar acá un producto. Vamos a hacer el ejemplo. Tenemos varias formas. Cuando tenemos una tienda en línea, hay diferentes aplicaciones de tienda en línea que nos permiten subir automáticamente los productos, digamos que una forma de importación, pasar de su tienda en línea a el catálogo de Facebook, los productos, y eso lo van a hacer aquí, en la segunda opción que dice Use Data Fits. Entonces, aquí van a poder subir esto directamente desde sus tiendas en línea. ¿A qué los invitamos? A que revisen muy bien como los términos y las condiciones y las diferentes opciones que les da su tienda en línea, porque como esta es una opción, digamos, que se está dando recientemente para poder vender directamente desde las redes sociales, les puede servir bastante, pues, para poder subir sus productos. En este momento, como artesano digital no tiene tienda en línea, entonces, vamos a hacerlo por añadir manualmente un producto. Entonces, le damos clic acá, Add. Entonces, clic en el más. Ahí. Vamos, vamos. Listo, siguiente. Le damos ahí en Siguiente. Entonces, aquí nos dice Agregar productos manualmente. Entonces, le damos a dar clic a Agregar. Entonces, aquí vamos a buscar los productos que tenemos. Eso, aquí estamos buscando, buscando. Estamos buscando, seguimos buscando. Esto es lo que no debemos caer. En que no tengamos listos y muy pendientes nuestros productos. Es muy importante que los tengamos a la mano en las imágenes de nuestros productos para que sea muchísimo más fácil y más ágil hacer nuestra subida de productos. Bueno, mientras buscamos los productos, aunque la María Royave dice que ella tiene un fanpage, pero que no le sale el botón Studio Creator. No le sale. Bueno, mira, la idea es que siempre lo busques en la parte de arriba donde se ven las pestañas, donde se ven publicaciones. O sea, cuéntanos si lo puedes ver desde esa parte. Ya les vuelvo a mostrar. Ah, bueno, aquí ya tenemos esto, pero entonces vamos a parar un segundito para responderle a Ángela. Ángela María Royave. Vamos a responderle a Ángela rapidito. Bueno, entonces, por lo general, cuando uno va a entrar a su fanpage, entra directamente desde su cuenta personal o desde la cuenta del administrador del fanpage. Ok, aquí nos aparecen, por ejemplo, donde dice accesos directos, me aparecen todas las páginas que yo actualmente tengo, pues, como a cargo administradora, colaboradora. Entonces, le damos aquí a Juan el artesano. Y, mira, Ángela, entonces la idea es que te aparezca siempre el creator studio en la parte de arriba donde están todas las opciones de notificaciones, de estadísticas, de bandeja de entrada. Si esto no te sale, deberías verificar si realmente es un fanpage porque esto sale absolutamente en todas las cuentas, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí, pues, ya lo que les había dicho. Entonces, agregar producto manualmente. Entonces, aquí vamos a agregar la imagen de nuestro producto. Le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle a estos sombreros. Obviamente, la idea es que ustedes tengan muy bien las características de sus productos, el nombre de sus productos, para que puedan, pues, también para que, si alguien va a entrar a buscar sus productos, lo haga más fácil. O sea, esto depende también muchísimo de cómo ustedes tengan nombrados sus productos, ¿vale? La descripción. Entonces, vamos a ponerle a estos sombreros. Sombreros elaborados, elaborados en Irak. ¿Listo? Ahí pueden ustedes ponerle más, las dimensiones, los colores. Bueno, todo lo que ustedes, con lo que puedan mejorar, pues, la información de su producto y que su cliente lo pueda entender mejor, lo pueden agregar en descripción. Aquí en precio, vamos a buscar el peso colombiano, que se encuentra por COP, que es generalmente, pues, la moneda que utilizamos. Si ustedes, no sé, venden internacional y utilizan otra moneda, la pueden poner. Y aquí vamos a poner, pues, un valor. Le vamos a poner este valor, porque es un ejemplo, pero le ponen a ustedes el valor que tiene. Bien, aquí, el enlace al sitio web. Si ustedes tienen tienda virtual y quieren poner directamente el enlace de este producto para que los lleve también a su tienda, lo pueden hacer, ¿vale? Le vamos a agregar producto ahora. Ah, bueno, nos pide un enlace. Entonces, si nos pide el enlace, que es obligatorio, nos vamos a nuestra tienda y le vamos a dar clic, por ejemplo, a nuestra colección. A ver si desde aquí nos sale el link. Bueno, desde aquí nos sale. Entonces, a ver, a ver, a ver. Ver todos, acá los cuatro. Entonces, aquí nos sale un enlace. Entonces, este es el enlace de la colección en la que más tarde vamos a agregar nuestro producto. Volvemos otra vez aquí al Facebook Business. Y damos copiar el enlace. Pero, pues, lo que les digo, lo más recomendable es que ustedes tengan el enlace de su tienda en línea para que lo puedan agregar acá. Y ahora sí, le damos agregar producto. Ah, bueno, la imagen. Aquí empezamos bien. Esto es lo importante. Entonces, la imagen, aquí nos dice, sube un archivo de imagen, pues, en JPG o PNG, que tenga un máximo cuatro megas. Entonces, esto, escríbanlo y no lo pierdan de vista. Tenemos que reemplazar la imagen. Entonces, vamos a buscar una imagen que no pase de las cuatro megas. Entonces, ya mismo vamos a encontrar acá nuestras imágenes. Listo. Entonces, encontramos nuestra imagen. Vamos ahora a cambiarla. ¿Cuánto tiene? Miren, si ustedes acá se dan cuenta, aquí está, pesa 360 kilobytes. Camilo, kilobytes. Entonces, está muy bajita. Nos tiene que dejar subir, le damos a abrir. Y la estamos reemplazando. Entonces, aquí, pues, obviamente nos va a cambiar toda la idea. Es que ustedes, si la imagen está muy alta y tienen que subir ese producto, le puedan bajar el peso. Para esto, les recomendamos que vayan a nuestro canal en YouTube y allí van a encontrar las charlas digitales que hemos venido realizando desde 2016, referente a edición fotográfica. ¿Listo? Entonces, los invitamos a que revisen esto. Hace 15 días realizamos la última charla que tiene que ver con edición fotográfica. ¿Ya está activa, Camilo? Ya está activa en nuestra página web www.artesanidaddecolombia.tv para que revisen allí varias opciones de edición de fotos que les pueden servir si necesitan bajarle el peso a su imagen. Entonces, aquí vamos a cambiarle el nombre a esto. Entonces, estos son cojines de molas. Listo. Entonces, aquí en la descripción vamos a ponerle un ejemplo. Entonces, cojines elaborados, elaborados enteros, con aplique, con aplicación de molas, comas, elaboradas, elaboradas por mujeres artesanas de la comunidad indígena Guna Dule. ¿Listo? Y lo que les digo, lo que más puedan agregarle a esto. Entonces, a esto le vamos a dejar esta misma información y vamos a agregar producto, a ver si por fin, listo. Ahora sí, nos está dejando crear el producto. Cuando, digamos, aquí podemos seguir agregando productos, pero pues no vamos a crear más en este momento, le damos listo. Cuando nosotros hacemos esto, Facebook nos envía una notificación porque el producto entra a una especie de aprobación. ¿Vale? Entonces, esto deben tenerlo muy en cuenta, no se va a ver automáticamente. Aquí creo que ya nos llegó la notificación. De que ya se puede ver. ¿Vale? Entonces, vamos a esperar un momento. Y ya les muestro a ver si ya se nos puede ver en el fanpage. Listo. Todavía no. Entonces, volvamos a nuestra tienda. Aquí estamos en una colección. Aquí ya se puede ver. Entonces, nos aparece. Cuando nos aparece agotado, digamos que hay muchas cosas que aparecen en errores. Entonces, para esto, nosotros los invitamos a que siempre estén revisando. Si les aparece un error, vuelvan, ingresen, guarden, actualicen hasta que ya les aparezca muy bien la descripción. Si ven, un error. Entonces, ¿esto pasa por qué? Porque, bueno, de pronto se fue el internet o porque la aplicación siempre permite también como que podamos entrar, editar y reorganizar nuestros productos. Entonces, aquí, bueno, si se dan cuenta, nos aparece un abajito de cojines de molas en proceso. Este en proceso, ¿qué significa? Que Facebook está en revisión y en estudio de su producto para que se lo pueda publicar. O sea, que pueden, esto que, digamos que, ¿por qué ellos hacen el estudio? Porque no podemos subir productos que no sean de nosotros. De pronto ya la imagen, o sea, por eso les digo, es muy importante, ¿no? Que los productos sean los productos que ustedes realizan. No vayan a subir imágenes de referencias de diseños encontrados en páginas web. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que ustedes suban los productos suyos. Entonces, ustedes le toman una imagen, le toman una foto. Ya les hemos dado, pues, varias herramientas para que puedan tomar las fotos de sus productos directamente. Entonces, aprovechen eso y tomen ustedes directamente las fotos para que no les vaya a salir después un error de que de pronto la imagen ya ha sido encontrada directamente en internet por Facebook. Y no se les, no les permita subir la, el producto. Bueno, tenemos que, ¿cómo se verifica que realmente tengamos un fanpage? Bueno, el fanpage, digamos que la forma más fácil de verificar es porque siempre les da la opción del me gusta o del like. Si lo ven acá, ya no me gusta esta página, me gusta. Esa es la mejor opción y la forma más fácil de verificar que tengamos un fanpage. ¿Listo? ¿Algo más? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos nosotros aquí en cuanto a Facebook? Entonces, ya tenemos creado nuestro producto. Entonces, aquí ustedes pueden crear muchísimas más colecciones. A ver, a ver, a ver, les muestro. Crear anuncios. Miren, por ejemplo, estos son nuestros productos que hemos creado. Ustedes los pueden compartir, los pueden enviar. Aquí también nos da la opción de compartir la colección. ¿Ok? En administrar tu catálogo podemos crear también colecciones. Aquí en conjunto de productos también nos van a aparecer todos nuestros productos. Crear conjunto de productos. Es crear una colección. Entonces, aquí le podemos dar el nombre. Por ejemplo, si yo quisiera agregar estos productos a una nueva colección, lo puedo hacer por medio de esta opción. Que, pues, no se las podemos mostrar al detalle la aplicación de Facebook Business. Pero les recomendamos que la revisen muy bien para que puedan, pues, como configurar de mejor forma su tienda para que pueda estar activa todo el tiempo. Bueno, listo. Entonces, continuemos. Ah, bueno, yo creo que aquí ya podemos explicarles mejor como lo del Shopping Instagram. ¿Vale? Entonces, atentos. Cuando ustedes crean, como ya les había dicho, cuando crean el primer producto en su tienda, automáticamente se les va a salir esta, pues, como este llamado que dice, llega a más clientes con la función de comprar en Instagram. Entonces, aquí le van a dar configurar, comprar en Instagram. Ustedes pueden ingresar. Entonces, le vamos a dar clic y o se van a dar cuenta de lo que sucede. Bueno, entonces aquí nos manda. Directamente a casos de uso. En casos de uso es donde se dan todas las opciones que nosotros podemos hacer. Y este era el error que queríamos mostrarles, por el cual ustedes deben estar muy pendientes de activar muy bien sus cuentas. Entonces, nos salen dos. Dos errores. El primero. Para usar la función comprar en Instagram, conecta un catálogo de comercio electrónico de Facebook con el administrador comercial. Y luego, asegúrate de que tu cuenta de Instagram, entre esas, esté conectada con él. Y el otro es la función comprar en Instagram. No es compatible con páginas de Facebook que tengan en, que tengan una sección de, en la sección de compras de su fanpage, la opción de mensaje para comprar. ¿Listo? Entonces, aquí tienen que usarla. Tienen que seleccionar un método de pago. Entonces, esto se los recomendamos al momento que vayan a crear su tienda, su zip, su tienda en Facebook, de que le configuren desde el inicio un método de pago. Si no lo hacen, pues digamos que se van a ver en problemas y pues lo mejor sería como eliminar la tienda y volverla activa con esta opción, con el método de opción de pago. ¿Vale? Entonces, ahí que pueden agregar, ahí les da la opción pues de agregar el PayU, de hecho hasta el WhatsApp, por medio de WhatsApp también pueden pues como configurar la forma para hacer los pagos y todo. Entonces, eso los invitamos a que lo revisen. Ahorita les vamos a dejar también como unos enlaces donde van a poder encontrar esta información más detallada. ¿Vale? Entonces, aquí van a encontrar diferentes cosas listas para usar. Entonces, la tienda en Facebook, lo que les digo, para ver la tienda, los anuncios para aumentar el tráfico. Digamos que tanto Facebook como Instagram tienen la opción de pagar por nuestros anuncios. No sé si ustedes han visto cuando revisan sus cuentas personales que les aparecen contenidos con publicidad. Estos son los contenidos que pagan para poder uno hacer anuncios, contenidos pagados, se debe tener un perfil empresarial. Para esto, pues no les voy a seguir hablando más de esto porque la idea es que en la última charla de Artesano Digital que vamos a hacer ahorita en 2019, les vamos a ampliar muy bien este tema para que ustedes lo puedan conocer de mejor forma. Así que también los invitamos a que estén pendientes de esa charla para que no falte. Listo. Y acá nos da la opción de Instagram. Cuando ya tenemos toda nuestra cuenta activa, cuando ya no tiene ningún problema, nos va a salir esta opción. Entonces, conectar tus perfiles de Instagram para la empresa, conectar perfil. Y aquí ya van a poder ustedes ingresar y se les va a habilitar el botón. A nosotros actualmente no se nos habilita. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con la opción de conectar el catálogo. ¿Ok? Entonces, los invitamos a que lo hagan muy bien, a que se guíen muy bien. Que es lo chévere que Facebook también le da a uno, por ejemplo, la información. ¿Por qué? Digamos acá más información. Entonces, aquí les cuenta muy bien el paso a paso. Entonces, los invitamos a que estén muy pendientes de todo lo que Instagram y Facebook ofrecen a nivel de tutorías para que lo puedan hacer de mejor forma. ¡Gracias!